Saludos 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 Bueno Y posible futuro dentro de Scuderia Ferrari Bueno, por otra parte El ya mencionado Mixis Reconoció Que estos jóvenes corredores Son claros Aspirantes A ascender Al conjunto Con sede principal Domiciliar de Maranello Pero existen Pero también Pero también son claros Que existen Muchos factores en juego Y esto también es lo que el mismísimo Lorenz Mikis dice son material de Fórmula 1 pero dependerá de mucho pero dependerá mucho de cuánto se desarrollarán de la misma manera que sentimos que sentimos bueno, está repetido eso, que se han desarrollado hasta ahora nuestro trabajo es apoyarlos y darle la oportunidad de expresarse y mejorar y con esto me despido, adiós, camifuera, chao